Vamos a ver, el proyecto se llama un proyecto de ciencia ciudadana para identificar dónde están los animales. Si sabemos dónde están los animales, podemos protegerlos. Por ejemplo, los lince ibéricos, aparte de que los cazaban, los atropellaban en las carreteras porque no los veían y cruzaban cuando les daba la gana. Si tú sabes cuándo y dónde van a estar los lince, puedes poner, por ejemplo, por dónde cruzan la carretera, no van a poner semáforos allí casi en medio del campo, ¿no? Pero si ponen avisos de luz. ¿Para qué? Para que los lince no crucen. Simplemente le ponen una barrera y no cruzan por ahí, cruzan por otro lado. ¿Vale? El lince está en peligro de extinción, pero otros muchos animales no están en peligro de extinción. Pero hay gente que le gusta estudiar a los animales, se llaman biólogos y biólogas. Y los animales están guays siempre. Bueno, no sé que sea un tiburón y tú estés en el agua, entonces ya los animales no son tan chulos. Pero los tiburones atacan... Hay animales más peligrosos que los tiburones. Este se llama Iberian Trap, creo que era Trap Project, y no es un grupo de trap, ¿eh? Cuidado, cuidado. Iberian Cámara Trap Project, ¿eh? Eso tiene que probar animalitos. Sí. Lo que pasa es que en este proyecto hacen una foto, las clasificadas, estas fotos están clasificadas, esto es solo para aprender. El de las estrellas no está terminado, pero bueno, vamos a darle a Classify para que aprendáis. Esto está en inglés, ¿vale? Lo podéis poner en español. Y... Y... Mira, un lince, qué bonito. Entonces ponen cámara, yo no sé muy bien dónde están las cámaras, pero me da igual. Entonces mandan fotos, y ustedes tenéis que identificar si hay algún animal. ¿Aquí no veis ningún animal? Pues yo creo que sí. Mira, 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 mira. ¿Eso qué es? Ahora, aquí están todos los animales. Lo voy a poner en español. Miráis, ciervo, gamo, jabalí, zorro. Que hay que un ciervo... Si no lo reconoce, le pone a irreconocible. Y a mí lo que más me gusta de este proyecto es que pone animales, humanos o vehículos. Nosotros somos animales. Yo voy a poner irreconocible. Y ya está. Identificar. Listo. Otro. ¡Hombre! Un jabalí. Un jabalí. Pumba. Pumba. Eso es lo que dije yo cuando lo vi. Ahí está Pumba. A ver, Pumba. Un jabalí. Un jabalí. Míralo. Entonces es feo. Ya estamos. Es un jabalí. Entonces, jabalí. Hay que decir el número. Un jabalí. Identificar. Listo. Otro. Un caballo. Un caballo. A ver. Caballo. Un jabalí. Un jabalí. Caballo. Un caballo. ¿Eso qué? Un ciego. Un sombra. Yo no distingo entre cérvido y gamo. Si no distinguís, te ciervo y gamo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por eso? Esos chistes son bastante malos, por favor. En mi clase no. Uno, nada más veo. Uno más y ya está. Mira. Un zorrito. No, es un zorrito, creo. Es un zorrito. Un zorrito. Un zorrito. O es un pandasón. Yo quiero que es un zorrito. En la sierra aquí, lincen no hay. Pero zorrito. Una vez subí a ver las estrellas y apareció un zorrito y le dimos de comer. Ovejazo. Ovejazo. Sí, ya, que yo estoy ahí. Que yo le dimas ovejarela. ¿Eso era un chiste también? Venga, lo mismo. Yo me mandé una captura. Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí.